Fue la primera sesión presencial después de dos años, sin duda, salvo situaciones muy particulares, dos o tres universidades que estuvieron en forma virtual, la mayor parte se caracterizó por toda la presencialidad plena de las distintas universidades. Obviamente también están incorporadas y están consideradas las universidades provinciales, pensemos que también no es solo las nacionales, sino también están incorporadas de alguna manera con voz, pero no con voto, las universidades provinciales. Bueno, con presencia del Ministro de Educación, por supuesto, el Secretario de Políticas Universitarias. Y bueno, ahí se hablaron distintos temas, se trabajó un poco con la visión y las propuestas de una serie de documentos que ya se vienen trabajando desde el CIN, desde el año pasado, en vistas a este aspecto de la virtualidad, la incorporación de la virtualidad. Como ustedes saben, ya hay documentos emitidos por Coneau en cuanto a opinión del tema de la virtualidad incorporada a la presencialidad y por supuesto también una visión desde el CIN en cuanto a ese documento de Coneau y algunos aspectos que deberían estar analizándose en las resoluciones ministeriales donde se considera el tema de presencialidad y distancia. Entonces es un tema que es particular, pero requeriría una revisión en cuanto a los términos de las resoluciones ministeriales. Más allá de esto, bueno, está el informe, por supuesto, de cada una de las 12 comisiones permanentes que tiene el CIN en los distintos aspectos. Se aprobó el presupuesto, el ejercicio del presupuesto del año anterior. Después se propusieron, bueno, los nombres de las nuevas autoridades. Obviamente, quien era vicepresidente del CIN hasta ahora pasó a ser el presidente, que es el profesor Enrique Mamarella, que es el rector de la Universidad Litoral. Y se suma como vicepresidente el doctor Carlos Greco, que es el rector de la Universidad de San Martín, de la UNSAM. También fue interesante el trabajo de ciertos documentos. Como ustedes saben, en mayo en Barcelona se va a realizar la tercera conferencia mundial de educación superior. Hay una serie de instancias que vienen ya desde hace varios años preparándose para este evento. De hecho, todo comienza con la CRES 2018, o sea, la Conferencia Regional de Educación Superior del año 2018 en Córdoba, donde ustedes conocen el documento que se emitió, donde claramente se acordó y se estableció el tema de la educación superior como un derecho humano. Y, bueno, en ese sentido han habido reuniones el año pasado también, de universidades latinoamericanas y del Caribe, donde se acordó respaldar ese pronunciamiento de la CRES en Córdoba, en el año 2018, de manera de, como región, y fundamentalmente desde Argentina, estar llevando ese posicionamiento, que obviamente es un tema bastante discutido, porque, como ustedes saben, esta nueva reunión, conferencia que se va a realizar en Barcelona, básicamente está organizada y esponsoreada por bancos internacionales. Entonces, bueno, es muy contradictorio, obviamente, desde el punto de vista de la visión que uno tiene como educación y cuando habla de calidad, habla de calidad y de gratuidad también. Y en ese marco, bueno, obviamente el sistema universitario argentino avala y respalda ese pronunciamiento, va a insistir en ello y va a ser un poco el documento que se va a llevar a esa conferencia.